¿Qué es el compadre? Y cuando yo estaba en el círculo de Pera, que lo vi calentando ya, que trajeron el zurdo para Pérez, yo dije el derecho viene para Edwin si se envasa Pérez. Y así mismo fue, yo fui solo a buscar esa recta que él me tiró y gracias a Dios pude conectar un buen contacto. Yo creo que eso que el compadre me dijo me ayudó un poco a sacar de abajo y a demostrarle que yo soy mejor que él. Edwin, ya con la serie 1 por 0, cuéntanos el estado de ánimo del conjunto aguilucho y mañana en el Estadio Cibao tratar de poner la serie 2 a 0. Claro que sí, esperamos seguir obteniendo triunfo día por día, vamos a hacer lo posible que tenemos que hacer cada uno de nosotros para llevar ese triunfo a Santiago, para llevar esa corona tan anhelada al Estadio Cibao y a todo el público que espera por las islas cibaeñas. Edwin, conectaste ese largo doble hacia el jardín de izquierdo, pero turnos anteriores te habían ido hacia el jardín derecho. Cuéntanos del approach hacia la banda contraria. Nada, cuando tengo gente en base lo que pienso es en traer una, pienso en traer una sola carrera y ya ustedes vieron los resultados, tal vez yo pensando en traer una me quita más presión y en vez de ser una vienen tres y esa es mi mentalidad siempre y por eso tal vez me caracteriza un pelotero de empujar mucha carrera.